O sea, no tengo ninguna, pero ninguna duda que la vía que se ha iniciado, que se ha intentado, no va a dar resultado. Y que antes o después, porque estamos hablando de un país que lo merece, sobre todo, la gente lo merece, la gente quiere paz, antes o después va a haber un diálogo, una negociación y un acuerdo de convivencia. O sea, no tengan ninguna duda, no se va a producir ninguna vía de hecho, ni por la fuerza se va a producir ningún cambio. Tenemos que hacer que el cambio que necesitamos es que se pase de esa confrontación al diálogo, que se pase de lo que representa un riesgo serio de confrontación civil. Y fíjense, si ya estamos, hay cada vez más análisis que apuntan en esa dirección. Yo creo que la política de Trán es un auténtico desastre, un auténtico desastre para Venezuela, una catástrofe, sin más. Y seguramente porque muchos de los que oigo todos los días hablar de Venezuela no han estado nunca allí.